de qué Biblias más o menos utilizamos dentro de nuestra Iglesia Católica, porque hay una infinidad de traducciones de la Palabra de Dios. A ver, nosotros normalmente utilizamos dos. Esta que ustedes conocen, la tradicional, la Biblia latinoamericana, y la que es un poquito más de estudio, pero muy buena traducción, es también la Biblia de Jerusalén, versión latinoamericana. Existe también en sociedades bíblicas una Biblia que se llama Biblia de Estudio, es una naranjadita. También bastante interesante, no solo por la traducción, sino también por el costo. Por eso estamos avisando, porque me parece que hay unos costos muy elevados sobre los que se están ofreciendo la Palabra de Dios. Esa Biblia anaranjada está en los 30 bolivianos, más o menos, en sociedades bíblicas. Esta está sobre los 50, 60, y esta Biblia está sobre los 200, 250. Entonces, queridos hermanos, qué lindo que tengan el interés de leer la Palabra. Y para leerla, hay que comprarla, hay que tenerla. No se compra ni se la tiene para adorno. No es un cuadro, no es un adornito. La Palabra de Dios es para que alimente nuestra vida cristiana. Ahora, queridos hermanos, nos centramos propiamente a la Palabra de Dios, que es bellísima en este domingo, hermosísima. El que quiera ser el primero, qué lindo que quieran ser primeros. Los hermanos cristianos católicos tenemos que querer siempre ser los primeros. El que quiera ser el primero, que lo sea, dice el Señor. Y no solamente que lo sea, sino que yo les voy a decir cómo pueden alcanzar esa primacía. Cómo pueden ser el primero dentro de nuestra iglesia, el primero dentro de su trabajo, el primero dentro de la sociedad, el primero dentro del mundo. Háganse el último y el servidor de todos. Queremos ser los primeros, y el Señor nos anima, seanlo. Y nos dice cómo, háganse los últimos y los servidores de todos. Clarito. Queridos hermanos, nos dice la Palabra de Dios, que Jesús vino al mundo para servir, no para ser servido. Vino al mundo para servir y dar su vida en rescate de muchos. Es la síntesis por la síntesis por la que Jesús vino al mundo para servir y para entregar su vida para la salvación de muchos. Dios, dice la Palabra de Dios, la primera en Mateo y la segunda en Juan. El que me sirve, que me siga, siga, seguimiento en griego a Coluceo, que se haga mi discípulo. Entonces, queridos hermanos, si nosotros nos consideramos verdaderamente discípulos, seguidores del Señor, que es lo que tenemos que hacer, servirle, haciéndonos los últimos, ya, haciéndonos los últimos. Siempre la gente me ha preguntado, pero, monseñor, ¿por qué vos estás limpiando los basureros de las plazas o lavando los baños? Pero es que la Palabra de Dios dice que si quieren que sea yo el primero, tengo que hacerme el último y tengo que hacer esos servicios. Y me siento feliz haciéndolo. Entonces, queridos hermanos, además de que nos tenemos que hacer los últimos, además de que tenemos que servir a los demás, nuestro servicio católico, nuestro servicio cristiano, tiene tres características. Y yo siempre para la televisión, que es tan lindo, que sale en todas partes, he traído mis figuritas. La primera característica es que el servicio cristiano católico es permanente como es permanente como una velita, no se está ardiéndose la velita permanentemente. Algunos hermanos dicen yo ya he servido a la iglesia cuando era joven. Yo he sido acólito. Yo quise ser sacerdote. Esos hermanitos están un poco desubicados. Dice el evangelio de Lucas, voy a dar algunas citas ahora porque estamos en el mes de la Biblia, después no acostumbro a hacerlo, pero refiriéndose a la profetisa Ana, al iniciar el evangelio, capítulo 2, dice que esta mujer servía en el templo día y noche con ayunos, con limosnas y con su trabajo, sin descansar, permanentemente. Queridos hermanos, nosotros, ¿dónde se nota nuestro servicio? A nuestra iglesia, a nuestra junta vecinal, allá donde trabajamos, a nuestro sindicato, a nuestro gremio, a nuestra organización originaria, ¿dónde está el servicio que yo presto? Cada uno evalúe, porque si no servimos hermanos, decían nuestros abuelos, el que nos vive para servir, nos sirve para vivir, decían nuestros abuelos y nuestros papás, siempre nos repetían. Pero en cristiano nosotros tenemos que decir, el que no sirve, no sirve ni para ser católico. Ni para ser creyente no sirve. Hermanos, esto es serio, ¿verdad? Si nosotros no servimos permanentemente, no un ratito, permanentemente toda nuestra vida, no servimos ni siquiera para ser discípulos del Señor, menos para ser creyentes. Eso es lo que nos identifica con Él, eso es lo que nos configura con Él, eso es lo que nos hace uno con Cristo, el servicio, hasta sus últimas consecuencias. Queridos hermanos, primera cosita, segunda característica del servicio cristiano, es un servicio gratuito como el del buen pastor, la cruz del Papa Francisco que lleva la imagen del buen pastor, pero al mismo tiempo es la cruz de Cristo, que ha venido a servir y no a ser servido, y ha venido a servir en forma gratuita, en forma, decimos los quechuas, casi, los aymaras, anaki, no cobramos de este servicio, ¿ya? porque claro, si yo celebro una eucaristía y me dan mi estipendio, no sé, de 50 o de 100, ya está, pagado estoy, pues. Si yo soy, no sé, portero, soy empleado público, decimos mi sueldo, pagado estoy, pues ese servicio cualquiera lo hace, o no. Y está bien que lo haga, está bien que todos tengan trabajo. Si haces algo porque alguien te va a reconocer, te va a agradecer, te va a pagar, ya está, de cristiano ese servicio no tiene nada. De católico ese servicio es cero. El servicio nuestro es gratuito, es taxi, es anaki. No recibo nada a cambio de ese servicio. Más que la bendición y el amor de Dios. Y si eso es poco, si eso es poco, tan lindo el salmo, ¿no? Queridos hermanos, ¿cómo es ese cantito? Chalinga, oiga, ¿ah? No, 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 hay que decirlo, ahí está todo. A ver, métale, cántele. Todos tenemos que cantar, ahí está en la hojita, está en el salmo. Ese es el pago que recibimos de nuestro servicio gratuito, casi, anaki, del servicio que prestamos, ahí está el pago. Adelante. Tu Señor sostienes mi vida, tu Señor sostienes mi vida. Qué lindo, ¿no? Nuestra vida sostenida por el Señor. Adiós preocupaciones, adiós sufrimientos, adiós desesperaciones, adiós estreses, adiós nerviosismos, adiós todo. El Señor sostiene mi vida, caramba. ¿Qué más quiero? En la enfermedad me sostiene, en el dolor me sostiene, en la alegría me sostiene, en el sufrimiento me sostiene, en la debilidad me sostiene, en la ignorancia me sostiene, en la persecución me sostiene, el Señor sostiene mi vida. ¿Más pago que eso? No creo. Y finalmente, queridos hermanos, finalmente, el servicio cristiano es, apasionado. y he encontrado ahí una imagen, de una mamá, en este caso de la virgencita, con su hijo. El servicio que nosotros hacemos, los católicos, es un servicio apasionado, amoroso, cariñoso, entregado, hecho con ganas. Dice la palabra de Dios, cuando Pablo les está hablando, del trabajo, háganlo con entusiasmo, háganlo con gusto, háganlo con alegría, háganlo con amor, háganlo con ganas. Queridos hermanos, cualquier cosita que hagamos, cualquier servicio que prestemos, hecho con pasión, con amor, con ganas, con alegría, lindo nos sale, lindo. A ver, cocínense un fricacecito con amor, para chuparse los dedos. A ver, empiecen a escribir una linda obra, los escritores, en su escritura, con amor, van a ver, les va a salir un principito, o algún otro bestseller, de la literatura universal. A ver, celebremos la Eucaristía, con pasión y con amor, otro saborcito va a ser. Demos clases, queridos hermanos, con pasión, con amor y con alegría, otro gustito ha de ser. Hagamos lo que hagamos, si le ponemos pasión, amor, fuerza del Espíritu Santo, otro gustito es, saborosito. Queridos hermanos, entremos en la dinámica del servicio cristiano católico, para hacernos uno con Cristo, para hacernos sus verdaderos discípulos. Y por eso, inyectemos a nuestro, a nuestra vida cristiana, a nuestra vida católica, e inyectemos este servicio permanente, este servicio gratuito, y este servicio apasionado. apasionado, y van a sentir en sus vidas, queridos hermanos, que vale la pena ser cristiano católico. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!